¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Gannem y María de Los Ángeles Aranda. Obviamente uno de los temas de mayor interés en los últimos días, en las últimas semanas, y lo seguirá siendo por mucho tiempo, es el de las vacunas. Que si son muy efectivas, que si no son efectivas, que si ofrecen protección a largo plazo o no, que si la protección funciona para distintas variedades de COVID-19 o no. Bueno, el primer mensaje es, miren, no se preocupe demasiado, obviamente hay que mantener la atención en este asunto, pero están en desarrollo un par de centenares de vacunas. Varios proyectos de desarrollo están funcionando muy bien y estos proyectos muchas veces utilizan tecnologías diferentes o utilizan la misma tecnología básica, pero desde una perspectiva diferente. Porque esto es una buena noticia. Bueno, primero veamos cómo están comportándose las vacunas en este momento. En lugares como Israel, por ejemplo, ya se ha vacunado a una fracción muy importante de la población. A la fecha en la que leemos este reporte, que aparece en una revista de investigación de muy alto nivel, se dice que ya se vacunó a casi el 90% de las personas de 60 años o más, cuando menos han recibido la primera dosis de la vacuna de Pfizer y BioNTech, que es una vacuna de dos etapas, como la mayoría de las que hemos discutido aquí. Nada más con la primera dosis, que sabemos que no es suficiente, hubo una reducción del 41% en el número de infecciones nuevas de COVID-19 en personas de ese grupo y una reducción del 31% en las hospitalizaciones en las últimas semanas, con la primera dosis. Es decir, se redujo casi a la mitad el número de infecciones y se redujo aproximadamente en un tercio el número de hospitalizaciones. Esto es algo muy importante. Ahora, en personas de 59 años y menos, a las que nada más en este grupo de edad solamente se ha vacunado como al 30% de la población, la reducción de casos fue del 12% y la reducción de hospitalizaciones fue del 5%. Es de esperarse. Usted toma un grupo de personas, a la mayoría de ellas le da a usted la vacuna y en la primera dosis ya se nota una diferencia muy grande. Tiene usted un segundo grupo de edad al que le da a una pequeña fracción la vacuna y es obvio que la reducción en contagios y en hospitalizaciones va a ser menor. Pero si usted ha hecho un poquito de matemática se dará cuenta que las proporciones son muy parecidas. Significa que esta vacuna está funcionando muy bien contra las variantes de COVID-19 que se encuentran en Israel. Se utiliza Israel como ejemplo porque es el país que va más avanzado en el proceso de vacunación. Porque tiene una población más pequeña, por lo que usted quiera. Recuerde que Israel es un país que cabe varias veces en el interior de algunos de los estados más grandes de nuestro país. Y lo mismo se puede decir de los países de la región. De hecho usted puede agarrar al muégano que involucra a Israel, Líbano y a muchos países de esa región, al grupito de países de esa región y lo deja caer en la República Mexicana y le cae varias veces en la superficie de un país como estos. Que tiene además una topografía muy compleja y que tiene otros problemas. Así que no vaya a sacar conclusiones equivocadas del dato que le acabo de dar. Israel es el país más avanzado en cuestiones de vacunación. En parte por su tamaño, en parte porque no tiene problemas de orográficos o accidentes geológicos importantes y en parte desde luego por su organización. El asunto es que de arranque la evidencia es que las vacunas están funcionando. Y están funcionando bien, cuando menos la de Pfizer y BioNTech. Ahora como las otras vacunas que ya pasaron las pruebas de nivel 3 han sido analizadas con los mismos estándares, eso sugiere que las otras vacunas también van a ser muy eficientes. Y los datos que han sido publicados en revistas de prestigio, le hacen Nature Science, Journal of the American Medical Association, el Journal of New England, Journal of Medicine o The Lancet, algunas de las editoriales, CEL, algunas de las supereditoriales más importantes del mundo de la ciencia, los datos que han sido publicados allí sugieren que estas vacunas son muy, muy efectivas. Bueno, regresando a la pregunta, ¿qué tan efectivas están siendo las vacunas y qué podemos hacer para hacerlas más efectivas? Bueno, hay una vieja técnica que utilizan desde hace algún tiempo los expertos en inmunología. cuando tienen más de una vacuna disponible y cuando tienen más de una tecnología de vacuna disponible contra una enfermedad y es necesario montar un ataque directo rápido contra esta enfermedad para evitar una epidemia, por ejemplo, para contenerla. Si usted toma a una persona y la vacuna contra X enfermedad y luego le vuelve a poner la misma vacuna, en muchos casos eso aumenta la resistencia de la persona contra la enfermedad. Tiene usted una vacuna que con una sola aplicación tiene un índice de efectividad muy importante. Si usted le vuelve a dar la misma vacuna a esa persona dentro de cierto tiempo, a veces la resistencia se hace mucho mayor. Tiene usted entonces estos dos casos. Tengo yo dos vacunas diferentes contra la poliomielitis. Si a una persona le doy una de las vacunas, queda muy protegida contra la poliomielitis. Sea la de Salk, sea la de Sabine. Hay una tercera que fue desarrollada hace relativamente poco. Pero en ciertas circunstancias, si usted le da una y luego la otra, la persona queda mucho más protegida. Esto es especialmente interesante si tiene vacunas cuya efectividad no es la que uno quisiera. Este es un fenómeno, le digo, bien conocido para los expertos en inmunología, que se llama en inglés es heterologus prime boost. Es decir, una traducción tosca al español sería potenciación primaria heteróloga. Tiene usted dos vacunas que por sí mismas tienen una buena eficiencia, son diferentes y juntas se potencian la una a la otra y se obtiene una protección mayor que la que se podría obtener con cualquiera de esas dos vacunas. Este fenómeno que le digo es conocido para las personas que hacen investigación en materia de inmunología, en particular en vacunas, está siendo estudiada para COVID-19. Ya se aprobó incluso el año pasado este tipo de técnica para proteger contra el ébola. El ébola es una enfermedad realmente aterradora. Afortunadamente no es tan contagiosa como esta. Si el ébola fuera tan contagioso como COVID-19 estaría en peligro la especie humana. Ahora, han sido desarrolladas vacunas que funcionan no tanto como uno quisiera. La Unión Europea aprobó el desarrollo de proyectos en donde se mezclan estas dos vacunas de alguna manera, sea las dos en la misma jeringa o dar primero una y luego la otra para ver qué es lo que pasa. También se ha aprobado hacer esto con vacunas experimentales contra el SIDA. Ahora, ¿qué se puede hacer en el caso de COVID-19? Bueno, hay varias vacunas muy interesantes que por sí mismas están mostrando resultados muy buenos. Reportamos recientemente que además de las vacunas que ya existen y cuya efectividad ha sido demostrada por artículos publicados en revistas importantes, ahora hay otra más cuya efectividad es apoyada por un artículo publicado en una de las mejores revistas científicas. Me refiero a la vacuna Sputnik V de Rusia. Bueno, entre otras cosas, la Universidad de Oxford, que en colaboración con AstraZeneca ha desarrollado una vacuna muy interesante que no requiere de enfriamiento especial y tiene otras virtudes, está planeando hacer un ejercicio de vacunación mixta con la vacuna Sputnik V. De hecho, déjeme decirle, me faltó comentarle algo, la vacuna Sputnik V es una vacuna heteróloga, es una vacuna de dos inyecciones, como las otras, como las otras que actualmente se encuentran en uso a gran escala, vienen otras atrás que son de una sola aplicación. Bueno, la vacuna Sputnik V involucra inyectar un virus con modificaciones genéticas, que es algo que se viene haciendo desde hace ya varias décadas, pocas, pero desde hace varias décadas, que entrena al cuerpo a producir proteína de pico y luego le inyecta a usted otro virus diferente con modificaciones genéticas similares que entrena al cuerpo a producir variantes de la proteína de pico. O sea, a diferencia de las vacunas más importantes que se encuentran actualmente en uso contra COVID-19, la vacuna Sputnik V inyecta cosas ligeramente diferentes en cada dosis y parece que eso explica por qué es tan efectiva. Parece que este fenómeno de potenciación se está dando en la vacuna Sputnik V. Bueno, pues si usted toma la vacuna de Oxford-AstraZeneca y la mezcla con la vacuna Sputnik V qué resultado se podría obtener. Ya se encuentra en discusión en Inglaterra cómo la posibilidad de plantear proyectos para desarrollar este mecanismo de vacunación mixta. Es necesario plantearlo con mucho cuidado. Primero, porque hay que hacer el experimento para ver qué resultados se tienen. Para eso es necesario tomar varias decenas de miles de dosis para hacer una prueba grande tipo nivel 3. Hay que tomar decenas de miles de dosis de una vacuna que de otra manera irían a parar a otras personas. Si usted va a tomar a 30.000 personas y les va a dar 30.000 inyecciones de una vacuna y 30.000 inyecciones de otra, eso significa que hay 30.000 personas de la gran sociedad que dejan de recibir inyecciones porque fueron desviadas a este proyecto en donde se le da una doble vacunación a la gente que participa en el proyecto. Para evitar este problema se están brincando algunas limitaciones que no involucran cuestiones de seguridad importantes. Por ejemplo, Oxford planea enrolar a 820 personas a las que se le van a dar dos tandas de vacunación. A algunas personas les van a dar inyecciones de una vacuna y cuatro semanas después inyecciones de la otra vacuna. Es decir, son dos inyecciones pero en lugar de que sean dos inyecciones de la misma vacuna es una inyección de una X vacuna y cuatro semanas después una inyección de la otra. A otro grupo se le va a hacer lo mismo pero con un intervalo de 12 semanas. Lo que se va a buscar en este estudio no es ver qué tan bien protegida queda la gente contra COVID-19 porque habría que sentarse a ver durante muchas semanas a ver cómo le va a esta gente a ver si ese grupo de personas está sufriendo muchos menos contagios que el promedio de la población. Un estudio de ese tipo requiere de tiempo y tiempo es lo que nos hace falta ahora pero gracias a lo que hemos aprendido en parte en esta pandemia y en parte con el trabajo que se ha hecho en materia de inmunología en los últimos años hay una manera de medir qué tan efectiva es una vacuna sin tener que esperar mucho tiempo para ver si la gente que la recibió se enferma o no. lo que se hace es tomar muestras de sangre de manera regular para ver el nivel de anticuerpos de esos anticuerpos que pueden bloquear a un virus acuérdense que hay anticuerpos que son neutralizantes y hay anticuerpos que no son neutralizantes los anticuerpos neutralizantes son aquellos que por sí mismos pueden bloquear el funcionamiento de un agente infeccioso los otros anticuerpos no bloquean el funcionamiento del agente infeccioso pero pueden llegar a llamar la atención del sistema inmune para que éste lo destruya sólo que estos anticuerpos no neutralizantes pueden generar un efecto inesperado pueden hacer que las células del sistema inmune se coman al agente infeccioso activo porque esas células destruyen a cualquier cosa que está rodeada de anticuerpos y si ese agente infeccioso activo se activa dentro de la célula y la destruye lo que se obtiene es una reducción en el número de células de protección contra una enfermedad porque esas células se están comiendo agentes vivos y son destruidas por él ya hemos platicado de este fenómeno en el pasado bueno usted lo que va a tratar lo que se va a tratar de hacer en este caso es poner este régimen de inyecciones y medir qué tantos anticuerpos neutralizantes hay en la sangre de estas personas y también cuántas células células T capaces de atacar coronavirus está produciendo una persona acuérdese que el sistema inmune está hecho por células que colectivamente llamamos glóbulos blancos que hay varias categorías de glóbulos blancos una de esas grandes categorías es la categoría de las células T hay varias subcategorías dentro de las células T hay células T que saben reconocer agentes infecciosos específicos entonces usted toma muestra de sangre de una persona vacunada y le mide cuántos anticuerpos neutralizantes tiene aumentó mucho el nivel de anticuerpos neutralizantes bueno significa que la vacuna sí estimuló el proceso de producción de anticuerpos y cuántas células T activas contra coronavirus tiene esa persona en la sangre el número de anticuerpos puede ir cayendo con el paso del tiempo si la persona no experimenta infección el cuerpo no va a estar produciendo anticuerpos a lo tonto pero si hay muchas células T entrenadas en la sangre que saben reconocer coronavirus y destruirlos eso significa que la vacuna fue efectiva y que aunque los anticuerpos desaparezcan no importa si se meten coronavirus en estas personas las células de memoria van a empezar a producir muchos anticuerpos y las células T matadoras se van a dedicar a destruir a cualquier cosa que tenga los anticuerpos contra SARS-CoV-2 significa o cuando menos es lo que creemos que el sistema inmune sí está preparado para enfrentar una infección aunque no haya muchos anticuerpos en la sangre entonces esto es lo que piensan hacer estos investigadores en otra forma vaya si esta estrategia funciona entonces se abre se abre la puerta para muchas cosas más por ejemplo para modificar las vacunas ya existentes la de Oxford AstraZeneca la de Pfizer Moderna etcétera para que en lugar de que las dos inyecciones sean de lo mismo las dos inyecciones sean de cosas diferentes en lugar de tener una vacuna u otra y decidir cuál le voy a poner a Pedro y cuál le voy a poner a Juan tomo 100 dosis de la primera 100 dosis de la segunda tomo a 200 personas y a estas personas le pongo una dosis de la primera y una dosis de la segunda esto podría mejorar con mucho la protección contra la población sin necesidad de inventar nuevas vacunas ¿me explico? esto es lo interesante otra de las cosas interesantes de esta nota con la producción actual de las vacunas ya existentes simplemente es una campechana y se no sabe lo que es usted no es campechana pues es que nunca nunca ha comido no sabe lo que es buen comer si usted no es de México y alguna vez viene a México búsquese un buen restaurante de comida realmente tradicional mexicana y pide una campechana bueno este campechanear en términos coloquiales aquí en México significa hacer mezcla de varias cosas diferentes bueno pues usted campechanea las vacunas ya existentes parece que podrían aumentar su efectividad que notición siguen llegando buenas noticias del mundo de la ciencia en relación a la pandemia de COVID-19 y sigue faltando que esas buenas noticias lleguen a los medios de comunicación masiva que parecen más interesados en alarmar que en informar mantenga la calma háganle caso a las autoridades de salud protéjase siga el comportamiento responsable incluso después de haberse puesto la vacuna espérese a que nos den la luz verde para quitarnos las mascarillas ya llegará ese momento y en menos tiempo de lo que probablemente usted imagina pero para facilitar que la nueva normalidad se convierta en la vieja normalidad necesitamos colaborar nosotros con nuestro comportamiento un comportamiento informado y mientras tanto mantenga la calma la llevamos ganada tenemos a la ciencia de nuestro lado gracias por su atención además de este canal oficial en YouTube tenemos nuestro sitio web www.elexplicador.net las redes sociales de siempre twitter enrique-gannem facebook enrique-gannem sitio oficial recuerde que también por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en patreon el explicador enrique-gannem y en paypal el explicador patrocinio arroba gmail.com gracias a los cuales sostenemos este espacio finalmente el explicador siempre somos maría de los ángeles aranda y enrique-gannem gracias